La Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con números negativos al registrar una apertura a la baja del 0.02%. En la sesión de inicio de semana, el índice de precios y cotizaciones arrancó en 37.614.80 unidades, lo que significó un retroceso respecto al cierre del viernes pasado de 8.88 puntos. De acuerdo con su reporte de apertura de mercados, tanto Grupo Financiero Monex como Banco BxMás, dijeron que los mercados accionarios presentan movimientos negativos ante nuevos brotes del coronavirus en China, Corea del Sur y Alemania, mientras que otros países como Reino Unido y Estados Unidos delinean primeros pasos para la reapertura de sus economías. Indicó que a nivel internacional no se dieron a conocer datos económicos relevantes, sin embargo, en México los mercados podrían centrar su atención en la decisión de la política monetaria por parte de Banxico el jueves próximo. Por su parte, Banco BxMás dijo que los futuros de los mercados financieros en Estados Unidos operan en terreno negativo, afectados por reportes de una segunda ola de infecciones de COVID-19.